bien buenas noches a todos vamos a empezar con la sesión de la semana 3 del módulo 4 ya los estoy viendo aquí en el en el chat de youtube ya empecé la transmisión de género bajarle para que no se haga un eco voy a pasar la liga del del aula virtual por si gustan entrar al aula y pues preguntar o mostrar nuestros trabajos bueno este vamos a empezar con en lo que si gusta pasar acá la virtual bueno vamos a empezar con las actividades de esta semana a ver lo primero sería el foro de clase tienen que leer estos dos primeros capítulos de tropa vieja de urquizo y contestar la pregunta que de sociales y políticas identificaste en la lectura de tropa vieja acá a los de mi grupo que son a los que obviamente son los únicos que veo pero quisiera aclarar otra vez un par de cosas de su formación que les está fallando mucho aquí para empezar en el foro de clase esto el primer el primer paso de responder la pregunta con argumentos en relación a las ideas sociales y políticas expresadas en tropa vieja digamos que lo primero que es de responder a la pregunta si lo hacen pero les está faltando otra cosa ahorita los digo y el punto número 2 identifica dos compañeros uno con quien coincidas y otro con quien tenga diferencias menciona el porqué también más o menos lo hacen es decir si llegan a comentar a sus compañeros pero esos comentarios están quedando también cortos vamos a esta parte aquí lo que quisiera hacer énfasis otra vez porque varios me han preguntado que si es opinión o si es lo que leyeron es las dos miren tus comentarios deben ser breves y enfocados al tema bueno eso ya lo había explicado pero esto otra vez el punto número 2 de aquí sustenta tus opiniones en información retomada de páginas institucionales que poseen reconocimiento académico no wikipedia esto es lo que les está faltando porque sus comentarios son simplemente una opinión y o sea cuando me refiero a simplemente una opinión es lo primero que se les viene a la mente lo primero que después de leer comentan y si se les pide su opinión pero esta opinión debe de estar fundamentada en una investigación yo sé que de pronto bueno no de pronto pero a lo mejor ustedes que dejaron de estudiar algunos años y que ahora retomaban sus estudios les está costando mucho trabajo incorporarse a este nuevo sistema educativo bueno en el viejo sistema en el que ustedes crecieron bastaba con tomar clase con el profesor y repetir como pericos lo que el profesor decía bueno en la verdad es que ese sistema demostró que era un fracaso lo que se intenta en el nuevo sistema es que ustedes aprendan por sí mismos que es la única manera en realidad de aprender y para eso tienen que investigar entonces aquí en la prepa en línea no hay clases como tal este ser el único como simulacro de clase y es nada más como para aclarar ciertos puntos pero tienen que en lugar de estar mirando un profesor que les dice lo que dicen otros investigadores otros críticos otros estudiosos si ustedes tienen que ir directamente por ellos entonces es lo que les está faltando no es solamente su opinión sino una opinión informada bueno a todos en mi grupo se los mandé las instrucciones en el foro de clase a ver se las muestro a los que no están en mi clase los pasos que deben de llenar a ver primero obviamente leer los capítulos de tropa vieja número 2 pues revisar todos los recursos de la plataforma no están ahí de manera gratuita tienen que revisarlos revisar el contenido extenso y revisar las fuentes de consulta la semana anterior enseñé donde estaban estas fuentes pero bueno incluso las pueden las vuelvo a enseñar ahorita y bueno ya después tienen que responder y algo muy importante esos comentarios deben de ser con sus propias palabras limitarte copiar y pegar información no permite que desarrolles la habilidad de expresar tu pensamiento por escrito ese es un extremo el otro extremo es que solamente me pongan su opinión y bueno acá les puse los requisitos que les acabo de comentar ahorita deben sustentar sus opiniones en información deben de haber aprendido algo y bueno lo último recuerden que las citas deben de formularse en formato A para anotar un mero link no es citar bueno bueno después de haber visto esto como cada semana les puse un comentario ejemplo a ver lo voy a leer voy a hacerlo más grande para que se pueda ver bueno a ver este sería mi ejemplo de comentario si yo fuera alumno de la prepa en línea a ver Víctor Arciniega que es un investigador busqué un artículo sobre él explica que Francisco Urquizo intentó educar y aquí ven como abro las comillas porque es lo que fui a aprender aquí voy a comentar lo que aprendí no nada más lo que pienso y acá vean como cierro las comillas esto es todo lo que copié y pegué es una cita Scurquizo intentó educar por el ejemplo normar por la disciplina adoctrinar por el mensaje historiar por la reconstrucción informativa y difundir por la lectura aquí está la referencia en formato APA que es el apellido del autor el año que fue publicado y la página y acá viene mi comentario de lo que yo aprendí no de lo que pienso porque se me ocurre bueno, en su obra yo encuentro que intenta plasmar la idea del soldado como un héroe un héroe en el cual se advierten todos los aspectos que el autor pretende instaurar en el ser mexicano es decir, lo convierte en un modelo cuáles son esos valores lealtad, valor, disciplina, arrojo, compañerismo bueno, ese sería mi comentario de dónde lo saqué esta es la cita en formato APA el apellido del autor sus iniciales el año en que apareció el título del archivo Francisco L. Urquizo, constructor de una memoria en una fuente académica esta es la revista de literatura mexicana que es editada por la UNAM no Wikipedia está entre las páginas 107 y 129 aquí se me fue una errata le puse la mayúscula bueno, luego lo borramos esto archivo consultado el 13 de febrero disponible en toda la la liga del el artículo ahora otra vez, cómo le hacen pues sencillo, entran al Google Académico y en el Google Académico póngale a ver tropa vieja y salen todos estos artículos sobre tropa vieja aquí está el que yo cité ahorita bueno, aquí debe de andar aquí está, miren Francisco L. Urquizo, constructor de una memoria los va a mandar directamente a la página del de la revista de literatura mexicana que es de la UNAM aquí descargan el PDF completo aquí está, aquí está a ver ahí más o menos se va a abrir ahí está y este es de Víctor T. Sarciniega que es de la de la UAMAS Capotzalco que no es no es del Instituto Icel, ¿no? ni de la del Valle y aquí está el artículo esto es lo que tienen que leer para entonces sí poder hacer su comentario en clase bueno, eso es en cuanto al foro de clase vamos con las instrucciones de la actividad número 5 también esta vez si se dieron cuenta bueno, siempre tiene que ser así pero a veces quienes hacen las actividades les falla un poquito o a veces lo hacen mucho mejor las actividades 5 y 6 van de la mano si para hacerlas hay que hacerlas 5 o la 5 es una especie de borrado de la actividad 6 bueno, lo que tienen que hacer a ver, primero lean los capítulos revisen los recursos revisen el contenido extenso revisen las fuentes de consulta otra vez, ¿qué es lo que les pido que revisen? aquí en mi aula de la semana 3 aquí están todos los recursos todos estos PDF todos estos archivos audiovisuales los tienen que revisar no están ahí de adorno esto les va a permitir hacer su actividad además de eso al final de estos bloques está el contenido extenso que es lo que sería su como su libro de texto para que entiendan lo voy a abrir ahorita para quienes no lo hayan podido ver cuando les piden fundamentar sus ideas en sus comentarios y en sus tareas cuando se les pide bibliografía lo mínimo es que citen este contenido extenso recuerden que tienen que aprender algo esa es la idea de venir a la escuela aquí está el texto como manifestaciones de la unidad 1 eso es lo que tienen que leer antes de poder hacer sus actividades aquí viene todo bueno a ver ya se me trabó un poco ah y también por favor pues tengan cuidado de dónde buscan y dónde citan ahorita ya les estoy dando ahí estos tips de dónde se busca esto pero luego por ahí me ponen cosas muy raras como alguien que hoy me ponía que revisaba las tareas el lenguaje indoeuropeo este y luego se hizo italiano no sé qué página fue a buscar o qué página fue a plagiar pero el lenguaje indoeuropeo no existe es una rama de los lenguajes tal, tal, tal pero no, no está diciendo nada bueno, de aquí lo buscan aquí es lo que tienen que leer miren, aquí estaba lo que me preguntaban de las figuras retóricas bueno, ya voy a cerrar esto y la otra parte que tenían que buscar si ahora tengo al inicio en el primer bloque en la presentación del módulo vienen fuentes de consulta este logotipo con el librito aquí están las páginas los libros algunos no vienen directos va a ser difícil que los encuentren pero otros que vienen con el hipervínculo o sea en otro color estos los van a poder descargar alguien por ejemplo en el foro de clase de la semana anterior hablaba de este de la divina comedia y que hasta daba el link aquí ya estaba el link se nota que no vio el las fuentes de consulta estos son los textos que tienen que leer para poder hacer sus actividades no crean que solamente medio leer la actividad y medio comentar bueno, aquí ya está lo que les decía bueno, ya después que hicieron todo eso realiza una investigación en fuentes confiables sobre Francisco L. Urquizo y su obra como el que les puse hace rato aquí del Google Académico después van a descargar un archivo una tablita y van a contestar la información que ahí se solicita las respuestas al contexto histórico y social deben estar fundamentadas en fuentes confiables como esta de acá no en Wikipedia no en Buenas Tareas no en el blog de no sé quién no en Yahoo Respuestas y la número 8 las respuestas concernientes al texto de Urquizo deben incluir una cita textual del relato de la semana anterior varios me ponían, por ejemplo diálogo monólogo y no ponen ni siquiera una cita del texto no están evidenciando que en realidad eso fuera un monólogo y bueno, lo último y acá se los pedí a mis alumnos en las instrucciones por favor, revisen la rúbrica así sabrán cómo se va a calificar son una especie de desglose de las instrucciones en el aspecto cognitivo por ejemplo, cuando acabe su trabajo revisen la rúbrica y vean si están cumpliendo con todo esto sería así para sacar 10 vean su tarea y respondan si hicieron todo esto a partir de la lectura del texto de Urquizo realiza dos tipos de análisis del contexto sociocultural y de las características que definen la hora a partir de la revisión del autor el análisis en la tabla es completo si lo escriben con amplitud no me ponen nada más la descripción de los elementos solicitados es clara y concisa los argumentos hacen referencia congruente y puntual a lo que se solicita si su trabajo cumple con esto aquí ya tienen 40 puntos a ver, aspecto actitudinal logra incorporar la información de los elementos solicitados de manera estructurada y por tanto se pueden comprender es decir, lo presentan de una manera clara ordenada, esmerada ya, utiliza correctamente los espacios destinados de los tiempos y ojo, incluye sus fuentes de información si no incluyen sus fuentes empieza a bajar, a mermar su calificación y otra vez, incluir sus fuentes de informaciones en formato APA, no nada más anotar un link en el aspecto comunicativo expone de manera clara sus ideas si me pone nada más dos palabras medio renglón, eso no lo entiendo no es una forma clara de expresar sus ideas incorpora datos relevantes para comprender la información dónde van a sacar esos datos relevantes de una investigación seria por eso tienen que incluir citas textuales y esto obvio, cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación en el foro de clase de la semana anterior se cansaron de mencionar mis alumnos que leerlos hacía escribir mejor y tal, tal, hasta parecía que leían muchos libros con horrorosas faltas de ortografía que si eso lo escriben antes en un archivo Word el Word se los corrige, les marca con rojo y en azul entonces, por favor, cuiden mucho esto de su redacción sobre todo los que suben sus trabajos el lunes, el martes o miércoles esto debe de ser a la perfección no puede ser que cambien un trabajo en dos días y lo suban, digo, lo podrían hacer si lo hacen muy bien pero lo hacen en dos días y lo entregan pues mal hecho porque no le pusiera un énfasis a esto si se hubieran tomado la molestia de revisarlo y organizarlo tienen siete días yo todavía no entiendo porque utilizan nada más dos y bueno, el último aspecto sería el aspecto de pensamiento crítico su trabajo muestra un ejercicio de análisis al describir y argumentar cada uno de los elementos solicitados ojo, describir y argumentar citas textuales del texto y citas sexuales de la crítica bueno, muestra capacidad de síntesis al incorporar sólo la información relevante y necesaria para comprenderla eso se refiere a que no solamente copien y peguen del Wikipedia que es lo que luego hacen con ideas que no tienen nada que ver con lo que se les pide la argumentación es sólida, obviamente con fuentes confiables logra identificar en el texto literario cada uno de los elementos del contexto bueno, que son capaces de investigar y de expresarlo después con sus propias ideas a eso se refiere y la estructura del trabajo, la estructura básica esto sobre todo para mis alumnos a ver, la página 1 es la carátula tienen que hacer uso de las herramientas ofimáticas no pueden entregar solamente un cuadrito ahí todo feo la página 2 es la tabla y la página 3 es la bibliografía bueno, vamos a lo de el cuadrito, cómo lo tienen que llenar que supongo, bueno, traeré con el público para verlo de sus dudas pero lo explico ahorita de manera rápida a ver de aquí descargan el de tropa vieja y acá viene el archivo del en work que les entregan bueno, si nada más me van a entregar esta página si yo abro su archivo y me encuentro nada más esta página no están incluyendo ni carátula ni bibliografía ojo con el aspecto actitudinal ahora, si me van a poner nada más que ideas sociales destacan y me ponen el amor así no aquí en cada uno de esos tienen que poner una idea filosófica que es la libertad, la igualdad, la democracia el compañerismo, la justicia me tienen que poner en la obra yo encuentro, por ejemplo, la justicia en este pasaje y tienen que incluir una cita de ese pasaje en este cuadrito este cuadrito se hace grande entonces esto los demás se los dan como un primer formato pero ustedes lo tienen que hacer más grande no crean que nada más es este cuadrito así de pequeño ideas sociales tiene que ver a ver con misoginia con nacionalismo con la idea de los de los hombres, de las mujeres de los niños la idea de qué país se refleja acuérdense si investigan un poco aprenderán que Urquizo es carrancista, por ejemplo pues ahí aparecen otras ideas sociales ideas políticas lo mismo cuál es el país que pretendía construir Urquizo a partir de sus obras literarias entonces ponen esa idea y después ponen la cita textual del cuento en la que se nota que está esa idea para eso sirven las citas textuales en qué momento histórico se desarrolla la obra aquí también no me vayan a poner nada más por decirles algo 1920 ay ya acabé, me sigo no, tienen que explicar aquí primero en qué momento histórico se desarrolla y después la cita en la que se note que eso que ustedes están diciendo es cierto lo mismo ocurre en el espacio geográfico si me dicen, no sé en Salamanca, Guanajuato tienen que poner la cita textual en la que aparece la alusión al lugar lo que acabo de decir, Salamanca, por ejemplo esta primera columna es sobre la obra literaria entonces aquí van las citas de la obra literaria acá tienen que haber investigado sobre el autor, lo que ya expliqué bueno, a qué tipo de género pertenece la obra novela, ensaya, poesía bueno, ojo no me pueden poner nada más novela y ya ay ya acabé es que en el wikipedia dice que es novela ya no aquí tienen que poner es una novela por y argumentar con ideas concretas con datos precisos que toman de su investigación de dónde van a tomar eso a ver, vamos al artículo este de Arciniega de este tipo de artículos ¿sí? este por ejemplo este articulista Victorias Arciniega aquí explica su idea y después pone una cita textual porque tiene que demostrar que eso que dice que que está en la obra efectivamente está en la obra bueno, más o menos así lo tienen que hacer aquí está otra vez su idea y esto que voy a subrayar esto de acá abajo ay esto que estoy subrayando esa es una cita textual vean cómo está la referencia en formato KC MLA pero en formato MLA es lo mismo que ustedes tienen que hacer tienen que tienen que demostrar que efectivamente si creen que es una novela o que es un cuento ¿por qué lo es? de... recuerden que aquí dice describe y argumenta no nada más se escribe medio renglón después ¿cuál es la corriente literaria del autor? ¿en cuál está? bueno también en su investigación sobre Urquizo van a encontrar esa información aquí lo ponen y ponen su cita textual de una fuente confiable ¿cuál es la corriente ideológica del autor? también para toda esta casilla tienen que investigar sobre Urquizo el contexto histórico del autor no de la obra acá tienen que distinguir entre el contexto histórico de la obra es decir el cuento en qué época y en qué lugar ocurre y acá el autor en dónde vive en qué época vive y qué le toca a él vivir lo mismo aquí en el contexto geográfico del autor como el lugar en el que vivía y no me vayan a poner pues era un lugar seco y con pocos árboles se refiere a qué lugares vivió cómo influyó eso en su vida o sea este cuadro en realidad mínimo debe de ser una cuartilla en realidad les debe de llevar más y luego fuentes de información ojo no me pongan Wikipedia aquí por favor ni buenas tareas pero no me vayan a poner solamente los links a ver de la semana anterior del cuadro de honor de la semana anterior a ver porque luego me preguntan que no sé por qué mi trabajo tiene seis en lugar de diez si a mi compañerito de clase le pusieron diez no sé quién califica al compañerito de clase pero a ver esta es la primera esta es su carátula tiene su nombre el grupo el profesor cuál es la actividad integradora los datos mínimos y hasta le puse una imagen ahí la imagen típica del teatro bueno ya cumplió con la carátula es una carátula que muestra esmero y dedicación luego esta la de la semana anterior la de la obra de teatro bueno aquí lo que puse aquí el compañero Ramón en esta obra el personaje está hablando consigo mismo no hay un de lo con otro personaje por lo tanto considero que es un monólogo muy bien pero luego pone la cita esto que estoy subrayando de la obra de teatro y así efectivamente si es un monólogo y en cada respuesta que él va dando todavía le pediría que escribiera un poco más pero ha ido mejorando mucho vean las citas y luego aquí el formato APA bueno perfecto después vienen sus ¿cómo se llama? sus opiniones vean como aquí incluyó una cita de un académico el formato APA le quedó algún detalle pero aquí está con comillas perfecto lo primero que quería enseñarles es esto la bibliografía como está esto aquí es como deben de ponerlo acá no me pongan ni fuentes de información ni me pongan una su bibliografía debe de estar en este formato que fue el que les enseñé la semana anterior mostré ahorita en el comentario del foro de clase acá tiene tres entradas bueno está bien mínimo son tres entradas es la del autor la obra que les dejaron de la este que encontró en el periódico milenio y este artículo que encontró en en la academia pero este David González está bien más o menos así les debe de quedar bueno ahora ya terminan con este cuadrito este ya es como su borrador para a ver vamos con la actividad 6 ya que hicieron su cuadrito en el que investigaron sobre la obra y sobre el autor ahora si van a poder hacer su actividad número 5 se está trabando en internet con esa tablita con lo mismo por eso si hacen bien la actividad 5 tienen todo para hacer la actividad 6 que van a hacer van a hacer una reseña y aquí está es un texto académico que combina la información de un texto base de carácter expositivo la actividad 5 para hacer una visión crítica de su contenido de carácter argumentativo que es la que van a hacer esto acá viene toda la explicación que van a hacer pues a partir de tropa vieja van a hacer una reseña y tienen que seguir todos esos pasos por eso ahorita que abrí la plataforma y que ya veo hay algunos trabajos pues ojalá y estén bien pero no creo que 2, 3 días les alcance para hacer estos pasos de planeación redacción, revisión de la redacción y ya que lo vi lo vuelvo a escribir para que ahora si me quede bien bueno de cuánto tiene que ser de 3 cuartillas imagen moderado como viene en el Word orientación vertical la fuente escalibrí en 12 puntos los títulos en 14 negritas el interlineado en 1 y medio deben de incluir sus fuentes de consulta o bibliografía si no incluyen fuentes de consulta o bibliografía ya me arma su calificación de acá viene lo que siempre les estoy pidiendo la página 1 es la carátula la página 2 y 3 es lo que tienen que poner un resumen del contenido mientras lo desgloso más y su bibliografía bueno para mis alumnos les subí este dejen que abra otra vez que lean que revisen que busquen en fuentes confiables la página 1 es la carátula ahora a ver ahora si ya vamos con el cuerpo del texto tienen que su reseña debe de incluir estos aspectos a ver primero un resumen de que tratan los dos capítulos que leyeron de tropa vieja hay es un personaje x que le ocurre situación z y entonces se le se le impone un un obstáculo que tiene que sortear lo decide hacer de esta manera y llegan a esta conclusión tienen que como cuando van al cine regresan y su familia les pregunta de que trató la película cuentan de que trató la película lo primero es hacer un resumen que se le ocurre con sus propias palabras no vayan a copiar y pegar esos malos resúmenes que hay en Wikipedia después tienen que hacer una investigación sobre el autor y si bien aquí otra vez tienen que incluir notas citas textuales no puede ser todo una cita textual y menos aún no puede ser un plagio investiguen sobre el autor quien fue Francisco Urquizo con toda esa investigación hagan unas fichas de trabajo y después hacen un resumen me tienen que explicar quién fue dónde vivió qué escribió cuál es su importancia para la posteridad por ejemplo no sé no sé quién haga estas planeaciones estas actividades pero Urquizo últimamente me parece que tiene un como repunte en la popularidad de la novela de la revolución mexicana porque hasta hace como unos 5 o 6 años nadie lo consideraba un gran autor no sé por qué ahora está como de moda pero bueno tienen que investigar eso el contexto social, histórico y geográfico tanto del autor como de la obra la geografía de Urquizo cuándo lo escribió por qué lo escribió cuál era su intención qué es lo que se describe también en su obra y luego el punto 4 tienen que hacer un juicio sobre la obra ahora ahora ese juicio no se vale nada más en no me gustó si me gustó no es una no es un comentario de Facebook es un trabajo académico por eso les pongo que tienen que tener aquí ese juicio debe de tener sólidas bases académicas es decir si se trata de una opinión esta debe de estar fundamentada en una investigación entonces como ya investigaron en archivos como este entonces ya pueden dar una opinión como les comentaba con el foro de clase en este archivo hablan de en este artículo hablan de Urquizo y lo ponderan como un gran autor de la novela de la revolución un carrancista que da su versión de la novela de la revolución en mi opinión yo creo que es una versión un tanto velada con algún interés también partidista es cuando voy a dar aquí mi opinión la obra como como obra de ficción me parece muy buena hasta me divierte pues sobre todo me parece bien construida los personajes están muy bien organizados la trama está muy bien construida a diferencia de los primeros narradores de la revolución mexicana se nota que ya es un escritor profesional lo que no estoy de acuerdo mucho es en el carácter un tanto panfletario de la obra parece haber un mensaje que quiere que yo esté de acuerdo en lo que dicen ahí en la obra en su perspectiva sobre la revolución en esa no estoy de acuerdo me parece que es bastante parcial bueno, en la página 4 bibliografía otra vez como lo hizo hace rato el siguiente de Ramón Martínez al final pone bibliografía en formato APA les debe de quedar así por lo tanto la estructura del trabajo es de 4 páginas la carátula la página 2 y 3 es para hacer esta reseña con estos apartados y la página 4 es para hacer la bibliografía la recomendación que les hice a mis alumnos las dos actividades de esta semana están íntimamente ligadas la actividad 5 es un paso previo para realizar la reseña son como la recopilación de datos por tanto es claro que para poder realizar la actividad 6 debes utilizar la información que te permitió llenar la tabla de la actividad 5 está bien eso sí van a utilizar casi lo mismo ahora ojo y esto ha pasado en todas las demás generaciones aunque antes era sobre un cuento de Juan Rulfo recuerda que una reseña debe ser un texto ordenado y atractivo para el lector no puedes nada más copiar los datos la actividad 5 son datos, citas y todo muy esquemático la actividad 6 es que ustedes ya tienen que escribir un texto que sea agradable por eso en ese sentido te limite simplemente a copiar la información que has incluido en la actividad 5 la actividad 5 es una tabla guía la actividad 6 debe ser un texto ordenado y coherente bueno les voy a enseñar cómo se hace una reseña a ver si por ahí no a ver aquí en la revista de literatura mexicana en este que acaba de salir el volumen 27 número 2 del 2016 desde diciembre acá está mire primero los artículos luego viene la presentación del dossier esta vez era sobre Octavio Paz acá vienen, al final vienen las reseñas a ver vamos a abrir este de Valeria Añón para que se den una idea de que es una reseña dejen el agua más grande para que lo puedan ver ah pues yo creo que ahí se ve bien aquí está este es en formato APA Valeria Añón la palabra despierta tramas de la identidad y usos del pasado en crónicas de la conquista de México Buenos Aires, Corregidor, 2012 este es el libro que van a reseñar bueno, déjenme quién hace la reseña la reseña la hace Facundo Ruiz de la Universidad de Buenos Aires bueno de este libro este Facundo el investigador argentino hace esta reseña vean cómo va explicando tal tal y vean aquí cómo inserta una cita en formato APA lo estoy subrayando está con las comillas está citando aquí está en la página 329 pero ojo lo primero que quería que vieran es que es un texto corrido y que cuando lo leo me interesa es un discurso ordenado, bien elaborado no un simple cuadro como el que van a hacer en la actividad número 5 aquí está una reseña, esta reseña es de dos páginas al final da una especie de juicio sobre la obra es decir, cuál es la intención de hacer esta reseña en este caso, en esta que estoy mostrando en la revista de literatura mexicana pues para que yo me anime a comprar ese libro a ver ese libro porque esta persona tal Facundo considera que este libro es importante entonces me tiene que despertar el interés aclarar los puntos por los cuales a mi me interesaría leer este libro de la palabra despierta trae más de la identidad y usos del pasado en crónicas de la conquista de México no me puede entregar nada más hay un trabajo todo feo que hago para pasar una clase bueno, habiendo dicho todo esto me voy con sus dudas buenas noches a todos andan por acá Stephanie, Adrián Ramón Martínez, buenas noches ya viste que puse tu trabajo acá de 10 felicitaciones Alina ah ah que no es de mi grupo no te preocupes Alina creo que ninguno de mi grupo o por ahí Estefania creo que si es de mi grupo por ahí este y obviamente Ramón pero son muy poquitos los que entran de mi grupo en realidad y luego en sus trabajos se nota pero pues las sesiones son para todo el para todo el público de la prepa en línea a ver acá están en la en la aula virtual Roberto ay claro que me acuerdo de ti Roberto ya en que módulo estás al módulo 16 claro que me acuerdo mucho de ti Roberto alumnazo a ver a ver Estefanía hola profesor yo tengo dudas sobre lo que es corriente literaria e ideológica no es de mi grupo Estefanía fíjate ni siquiera es de mi la mayoría de los que entran acá no son de mi grupo a ver vamos con la duda de Estefanía corriente literaria e ideológica que es una parte del cuadrito corriente literaria a ver te muestro como la haces para buscarlo a ver si comparto la la pantalla te voy a ayudar nada más un poco en la en el cuadrito que te ponen acá en la el que tienes que llenar de prepa en línea te ponen como opciones dejaron las mismas de Rulfo generación del 98 surrealismo futurismo novela de la revolución mexicana etcétera bueno lo que se refiere es como con la música ya ves cuando buscas a un autor le pones música ranchera no salsa rock esa es una corriente musical acá también hay un montón de autores pero tratan los mismos temas y los agrupan en una corriente es decir como en la misma onda entonces la novela voy a dar un tip pues el tema es obvio no a partir de leer tropa vieja hay una corriente literaria que se llama novela de la revolución mexicana entonces acá en el google académico este búscate alguno de estos que puedas abrir el de history no lo vas a poder abrir este por ejemplo es otra generación la generación del medio siglo que fueron autores que escribieron a mediados del siglo 20 y que tienen toda otra este toda otra poética toda otra forma de escribir otros temas otras ideas a ver que buscate lo rápido que puedas encontrar este mira la novela de la revolución mexicana y su clasificación híjole aunque también está en history pero uno como de estos y entonces vas a poder encontrar este que es la novela de la revolución mexicana para que puedas construir tu respuesta déjame ver cuál te podría servir este mira la novela de la revolución mexicana esto es de la universidad católica de córdoba en argentina una institución académica déjame ver si viene todo el pdf no esto creo que hay que buscarlo en la biblioteca pero uno como de estos entonces lo que tienes que buscar porque no te puedo contestar a hacer la pregunta tan directamente es que es la novela de la revolución mexicana mexicana hay otra pero también del history bueno habría que buscarle esta por ejemplo mira la representación del polo en el segundo romanticismo mexicano el romanticismo es otra corriente literaria esa es del siglo 19 este a ver creo que este nos puede servir el discurso en la novela y el cine de la revolución mexicana del del tec de monterrey aunque no lo crean también tienen humanidades hay descargas un pdf bueno ahorita que se abra eso sería en cuanto a la corriente ya te ayudé mucho la corriente de la novela de la revolución mexicana pero tienes que investigar para poder contestarlo digamos bien este con total claridad la otra lo de la corriente ideológica mira te ponen cuál es la corriente ideológica del autor liberalismo conservadurismo centro la verdad es que esa jalada no la hemos inventado en méxico pero en realidad habría nada más dos a ver ya abrió el pdf del tec de monterrey de la revista de humanidades ahhh a ver el artículo no ay bueno ya me ves que me voy a tardar mucho y te quiero explicarte pero aquí buscas el de la novela de la revolución mexicana y entonces ya encontrarás este cuáles son sus temas sus autores todo eso de la novela de la revolución mexicana que es a la que pertenece este texto en el google normal mira pensamiento liberal y conservador que es en realidad los únicos dos que hay en méxico este este por ejemplo del el no sé qué wiki de wikipedia estos no los vean este de monografías.com historia pues a lo mejor como una primera vista para que se den una idea puede hacer aquí está este del csh este el csh de la unam ese les debe de servir todavía mucho más otra vez una página con este reconocimiento institucional la unam no y bueno acá viene es desde el siglo 19 en todo el mundo pero bueno sobre todo en méxico acá está digamos la las características del proyecto liberal y las características del proyecto conservador en a partir del modelo inglés al proyecto liberal le solemos se le suele decir pensamiento de izquierda al proyecto conservador se les puede se le suele decir el pensamiento de derecha en eeuu está muy claro como nada más hay de estos dos pensamientos entre el partido republicano y el partido demócrata en todos los demás países de américa latina es el partido blanco y el partido colorado pero bueno básicamente en conservador y liberal el problema en méxico es nuestra historia del pri que no era ni una cosa ni la otra o era ambas depende de qué fracción del 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 pri estemos hablando pero bueno hay una característica digamos una confrontación muy clara el proyecto conservador como como su nombre lo dice el modelo conservador el pensamiento conservador es el que pretende que las cosas como están están bien y que nada debe de cambiar eso en nuestro país es el pensamiento del partido acción nacional las personas que tienen ese pensamiento conservador son los y acá me refiero a los realmente afiliados al partido acción nacional no luego esos revistas que llegan a todos los partidos pero bueno a eso se refiere y si se podría entender la verdad también como el pensamiento de los grandes industriales de la gente con dinero que obviamente considera que este país está bien no que porque vamos a cambiar algo y el proyecto liberal o de izquierda híjole me da esta como cosa decirlo pero pues para que nos demos una idea sería el prd el pte morena partidos como en teoría entonces que no pegamos en teoría que postulan que el país no está bien y que debe de haber un cambio social pues a eso se refiere proyecto liberal y conservador en méxico nos sacamos otra vez esta burrada del centro para poner al PRI que no es ni una cosa ni la otra que es lo que te ponen acá cuál es la corriente ideológica del autor liberal, conservador o centro pero el centro es una mafufada simplemente es liberal o conservador en la época de la revolución hay un pensamiento conservador este de acá que te ponen en el cuadrito este del de la página del cch acá es obviamente el pensamiento porfirista el pensamiento liberal es el de las distintas revoluciones que aparecen en méxico ahora bien entre esas distintas revoluciones que aparecen en méxico se investigaron ya un poquito más sobre su tema ya voy a dejar de compartir la pantalla para ver si 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 me voy a entender en méxico se suele decir que hay una una guerra de independencia en 1810 surge un país llamado méxico hay una pugna entre conservadores y liberales para que me entiendan conservadores es por ejemplo los mexicanos que mandan a traer a maximiliano para fundar el segundo imperio mexicano porque quieren tener una monarquía al estilo de las europeas y que defiendan los intereses de la gente rica y liberales benito juárez el caso de la guerra de las las leyes de reforma para por ejemplo quitarle a la iglesia católica todos los derechos sobre el registro civil era de la iglesia y era el mayor terrateniente de este país el triunfo de las leyes de reforma impone a porfirio díaz como presidente entonces luego viene en esta mitología mexicana de los libros de texto la idea de que hay una revolución en contra de porfirio díaz y que los revolucionarios son madero zapata villa carranza obregón calles en eso hay una gran mentira obregón los cadáveres casi todos ellos están en el loco que es el monumento a la revolución mexicana si los fantasmas existen se deben de estar peando todas las noches ahí porque se mataron entre ellos este obregón es el que manda a matar a villa por ejemplo huerta y también carranza son los que mandan a matar a zapata fueron pugnas que se hicieron entre ellos no es una revolución contra porfirio díaz porfirio ya se va de méxico exiliado a parís y después entre los distintos grupos de revolucionarios que hay en méxico que pelean en que tienen una pugna entre ellos hay otra revolución en realidad acaban peleándose con ellos siempre que hoy esta este módulo acaba yo ahí tengo en mi casa ese es el cuadro de una de las fotos históricas del país villa y zapata en palacio nacional las malas lenguas dicen que es la silla presidencial no fue la silla presidencial pero eso dicen pero es la única vez en que zapata y villa se juntan en el llamado pacto de xochimilco pero los dos desconfían del otro no creen que eran un solo ejército y se ponían de acuerdo villa tenía su independencia su guerra por el norte y zapata tenía su guerra por el sur y peleaban cosas distintas el proyecto de zapata es un proyecto de tierra y libertad indígena mestizo campesinos sobre todo y el proyecto de villa es un proyecto del norte industrial de progreso la única invasión que ha sufrido estados unidos la única invasión militar el único ejército que ha osado invadir el suelo norteamericano es la división del norte de francisco villa son dos revoluciones muy muy distintas urquizo ya lo dije hace rato y cuando investiguen lo verán pertenece al carrancismo acá mis vecinos yo vivo en una zona tremendamente zapatista mi pueblo era parte de de morelos en el siglo 19 por aquí paso zapata por aquí está el cuartel zapatista de la reliquia de la zona aquí carranza es un tirano ninguno de mis vecinos encontraría que el libro del cuento de urquizo está muy bonito pero dice puras mentiras es asesino de carranza a eso se refiere su pregunta a qué tipo de revolución qué tipo de pensamiento tiene urquizo y es el que quiere plasmar ya entendí me dice este fenelio que me confundía era eso del centro eso nada más lo hemos inventado en méxico y fue lo que teníamos al pan prd derechas e izquierdas y el pri no tenía para dónde hacerse lo que pasa es que recuerden que todo este desbarajuste que estoy contando así de muchas revoluciones por el norte por el sur carranza o bregón calles la única forma en que pudieron organizarse fue creando un partido en el que crean en el que cubieran todos que fue el partido nacional revolucionario que después lázaro cárdenas lo va a renombrar como el pri entonces ese es un caso único en la historia de la humanidad que en realidad el PRI no era un partido sino eran muchos partidos que se ajustaban ahí más o menos a la línea para como se llama y al final se alineaban en la idea de un solo partido fue lo que pasó en el 88 cuando se separan muñoz ledo lázaro cárdenas cuauhtémoc cárdenas el hijo y no me acuerdo de quién más del PRI es una fracción del PRI la que se sale porque hay otra fracción del PRI eso lo van a ver en los siguientes módulos nos queda mi mujer el 8, 9 a partir de los años 80 el PRI de los tecnócratas como se les ha dado llamar de los chicago boys les dicen en sudamérica fue el que en el PRI entonces el PRI como más populista fue el que se tuvo que salir por eso es esa confusión de lo del centro que nada más nos hemos sacado acá en México Francisco dice que por el momento todo bien bueno a ver para terminar la sesión y que me digan ahí sus comentarios ya les enseñé por lo menos ahorita cómo era una reseña ya les enseñé ahí una reseña profesional pero si por ahí luego les cuesta trabajo yo sé que leer estos artículos que les pongo de el Google académico tal vez de pronto les puedan parecer como muy difíciles de leer o comprender si están hechos para un nivel en realidad ya de preparatoria y de universidad pero tomando en cuenta que ustedes están retomando sus estudios les puede como costar trabajo bueno mi recomendación es que los lean no se van a acostumbrar hasta que no los empiecen a leer y cada vez se les va a hacer más fácil pero bueno si no si todavía tienen dudas o algo así o dónde encuentro esto voy a compartir la pantalla para darles algunos tips así rápidos miren en el youtube si yo sé que ahí suben puros videos de música y de gatitos y de perritos y sesiones de facilitadores medio sonzos como yo pero no en el youtube hay un montón de documentales muy buenos por ejemplo lo que estamos hablando le puse Pancho Villa búsquense este de Paco Ignacio Taibo 2 él es famoso por unas novelas policiacas que tiene pero en realidad es historiador y entonces en el History Channel lo contrataron para que hiciera unos documentales este es sobre su libro que hizo sobre Pancho Villa bueno pueden ver ese véanlo ahí en lo que están comiendo como yo le hago otro que pueden poner es la decena trágica están varios documentales hay uno buenísimo esta temporada de esos pilotes también de Paco Ignacio Taibo 2 véanlos en realidad cuando están comiendo los que tengan cable y tengan curiosos verán que el History Channel es un programa que la gente ve por entretenimiento sí pero también uno aprende un montón y qué otro podrían bueno aquí está otro de la decena trágica las ideas la revolución mexicana acá hay un documental aquí hay que ver cuáles sí sirven y luego cuáles no no este hay unos que son para niños que no ustedes ya están grandes pero bueno hay unos que sobre todo estos que duran por lo menos unos cincuenta minutos o algo así porque son los mejores hechos no es el que sube cualquiera también irán aprendiendo a distinguir eso y también le pueden poner a ver novela de la revolución mexicana luego están las conferencias este por ejemplo no esta chica no le veo así como que mucha 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 pinta de que es algo algo buena pues y luego suben sus trabajos de la de la secundaria de la escuela aquí el ingeniero Alberto Ramos Alaniz la verdad no lo conozco pero habría que investigar dónde es pero hay aquí unas conferencias de las que pues la gente suele dar yo el lunes di una en la UAM sobre literatura de la violencia y guatemala por ejemplo y que luego vamos a subir al al youtube así aquí en el youtube también pueden encontrar este miren este si se ve este si es bueno porque sin acabar porque me di cuenta porque es el canal del INDEA el instituto nacional de estudios históricos sobre la revolución mexicana miren cómo están aquí las conferencias esta sobre jose fernández de lizardi bueno ese no es el tema ahorita pero si le ponen así el tema que están buscando como ahorita que les puse esta avatares editoriales de un género tres décadas de la novela de la revolución mexicana pues véanlo ahí o cuando van en el camión y ponen su lo pueden descargar en su teléfono y lo pueden ver es otra forma tal vez no de leer este ya que he visto tres doctores no pues esta es la criminata de este país sobre estos temas entonces vean las ventajas que tienen ustedes ahora como estudiantes de la tecnología de poder no pudimos asistir a esta conferencia pero está en el youtube la pueden ver y van a aprender un montón y a partir de aquí pueden hacer su trabajo y cuando citen pues citan este vídeo ponen el autor el autor es el INER este instituto nacional de estudios históricos de la revolución mexicana este es el título y le ponen ahí conferencia video consultada el 15 de febrero disponible en y ponen este de youtube para por si todavía a la hora de leer les cuesta algún trabajo o algo así pues aquí está ya la ya vienen queridos los estudiantes de hace 20 años tener esta posibilidad de poder tener estas conferencias pero bueno así si le buscan que hay un montón bueno ya con esto termino a ver dejo de compartir me regreso primero con los de youtube a ver me dice adrián profe entonces quiere decir que orquizo patrocinaba carranza con sus obras no sé eso es lo que uno tendría que discutir pero por ejemplo en el artículo que les abrí que les mostré ahorita de literatura mexicana la revista de literatura mexicana la autora lo que pasa es que orquizo es carrancista entonces cuando construye sus sus novelas pues el héroe es un carrancista no es toda la visión de México del carrancismo es lo que orquizo trata como de poner bien eso es por lo menos lo que dice la autora el no el autor Víctor no se queda sin niegas de la obra es lo que él decía el que les puso ahorita por ejemplo de Taibo en el libro de Taibo y en algunos cuentos sobre todo de Taibo Taibo es un fiel villista entonces su pensamiento siempre es como todo a favor de Villa y hay otros que son zapatistas huertistas la novela de la revolución mexicana tiene un rasgo particular y es que no fue escrita por autores escritores profesionales es decir, gente que cuando lo veas en la calle a que se dedica soy escritor no fue gente que fue a la revolución que anduvo de carrancista, de villista, de zapatista de tal, tal, tal busquen en el Youtube también estas películas de vámonos con Pancho Villa obviamente los de abajo el águila y la serpiente que yo he visto que luego las pasan en el 2 son estas del siglo, de la época de oro del cine mexicano para que se den también una idea mayor de todo esto les decía, fueron, no son autores profesionales sino que era un antiguo soldado carrancista y entonces después va a escribir sus memorias no quiero decir que sea mentiroso o algo así pero sí que era su punto particular de vista si yo soy carrancista no voy a pensar igual que lo que piensa un villista a eso me refería a ver acá en el aula virtual ya no hay más preguntas sino ya para estar por concluida la sesión bueno, los últimos comentarios a ver, quiero hacer énfasis otra vez sobre todo para los de mi grupo que son los que califico y que aparte pues que puedo ver sus trabajos los que entran aquí de invitados pues, algunos me han pasado sus trabajos y los he visto y muy bien pero no podría decirles ya de todos pero a ver, las actividades en realidad son medianamente sencillas tienen que leer el cuento de Urquizo investigar, ¿no? quien Urquizo lo que he mostrado un poco ahorita eso no es tan difícil y eso en gran medida eso, la mayoría de los alumnos de Prepe en línea lo hace bien es decir, no me entregan trabajo sobre Lizardi, ¿no? por decirle algo pero hay una parte, la mayoría de los que entran conmigo y que su calificación se ve mermada es porque hay un método de trabajo que no están cumpliendo es decir, otra vez como en un... a lo mejor dejaron de estudiar hace algunos años que la secundaria en la que estudiaban no era una muy buena secundaria o no tenían muy buenos maestros o lo que siempre suele ocurrir los maestros de secundaria tienen salones de 60, 70 alumnos igual aquí en Prepa en línea, ¿no? pero allá tiene que revisar tareas uno por uno yo también, acá en Prepa en línea también lo hacemos pero la verdad uno que ha brincado del sistema presencial en el virtual en el virtual es más fácil revisar 60 trabajos que en presencial, porque aparte tengo que pasar lista tengo que callar a Juanito tengo que hacer la ceremonia de lunes no hay mucho énfasis a veces en los profesores entre más alumnos, menos atención a cada alumno entonces, bueno, y luego dejaron de estudiar ahora lo que más les está costando trabajo son cuestiones de hábito de estudio ¿cuáles son? bueno, en la que yo tanto les hago énfasis y cada rato que mostraba el trabajo de Ramón se nota cómo está esa estructura de trabajo uno, trabajos cuidados, esmerados que se nota que utilizan las herramientas ofimáticas ya sé que de pronto me van a decir es que yo no le sé nada del internet y no me interesa y no me gusta ya están viviendo en la era del internet en cualquier trabajo, todos les van a exigir que sepan manejar mínimo Word, Excel, PDF y la instrucción de ahora ya no es un lujo, ya no es si quieren aprender o no quieren aprender, lo tienen que saber por eso es tan importante que sus trabajos demuestren que le saben al Word y que son pequeños trucos como mostrar a Ramón de poner una imagen del teatro poner un margen, el color eso se les tiene que volver un hábito que yo siento que le dan poca importancia segundo, la escritura aprender a escribir bien yo sé que va a costar trabajo pero mi recomendación es que le hagan caso a las observaciones del programa Word si se los raya en azul o en rojito algo hicieron mal y como se los ponen hoy enfáticamente en la plataforma aunque yo lo hago desde la semana 1 a ver, escriban su borrador está bien o le escriben por ejemplo hoy mañana lo revisan y se van a dar cuenta que hay ratas que se les fue un dedazo que esta palabra no iba a ir acá y después vuélvanlo a escribir que se escriba, que se note muy bien lo mejor que puedan a veces no, creo que no le dan mucho énfasis a eso de escribir bien sino pues como que se entienda está bien no, ustedes son gente grande no creo tener que decirles esto pero porque todos hemos ido a entrevistas por ejemplo de trabajo y a uno le piden que escriba no sé le pueden escribir cualquier cosa así como los ponen a dibujar la casita y la familia y tal y ahí el psicólogo se da cuenta si son psicópatas asesinos seriales o gente de confianza cuando les pueden escribir algo y ustedes escriben con faltas de ortografía ninguna empresa va a contratar a alguien que va a quedar a la empresa con faltas de ortografía no crean que es gratuito escribir bien es parte de su carta de presentación es como cuando se presentan a la entrevista de trabajo y van de saco y corbata no van en chanclas mejor hasta ahorita no les ha dado mucha importancia pues no porque apenas están en la prepa pero deben de mejorar constantemente su escritura no les digo que ya ahorita en el cuarto módulo de la prepa ya tengan una redacción impecable llevan cuatro módulos tres y cachito pero sí que se nota la preocupación por escribir bien y sobre todo que corrigieron ese texto y que no hay errores sumamente evidentes bueno ese es el segundo presentación ortografía y el tercero sus fuentes de consulta se van a ir acostumbrando también también no lo saben pero wikipedia buenas tareas yahoo respuestas no son páginas confiables vienen respuestas mal hechas de bajo nivel académico se tienen que ir acostumbrando para la carrera que quieran hacer para el trabajo que quieran hacer aprender e investigar en la red a distinguir entre información confiable e información no confiable bueno esos tres aspectos son los que la gran mayoría de los trabajos que me entregan se nota que no le ponen atención entonces a los que sí lo hacen a ver con calma uno no califica sus opiniones si les gustó el cuento no les gustó pueden poner no me gustó el cuento claro hay que justificar porque no pero no hay una respuesta correcta en eso pero lo que la rúbrica y los facilitadores calificamos es que el alumno vaya adquiriendo estos hábitos de trabajo presentación ortografía investigación que le van a servir para toda su carrera de la prepa en línea y después universitaria no es que vayan a acabar estudiando letras como yo o que vayan a ser escritores y escriban novelas de la revolución no pero son hábitos tienen que aprender a investigar a escribir y a presentar sus trabajos bueno a ver que me pone acá estefanía si de hecho antes mandaba dos veces mis trabajos pero creo que voy mejorando porque ya solo lo mando una vez y no me va tan mal este sí aunque también lo digo para los alumnos de mi grupo esto de mandar dos veces los trabajos tiene que ver si el facilitador califica muy rápido y así como con ustedes si el facilitador califica muy rápido yo tendría como ser esos pichas de que califique bien o sea que se tome el tiempo de calificar porque nos dan 72 horas para evaluar los trabajos a partir de que ustedes los suben pero esas 72 horas son hábiles yo ahorita estoy acabando de calificar los trabajos que subieron el domingo por ejemplo porque el domingo no es ya hábil tengo lunes, martes y miércoles y no es que lo deje todo para el final pero si estoy revisando pues las faltas de ortografía de cada trabajo y eso lleva tiempo entonces me toma 72 horas entonces los alumnos que lo suben del jueves o el viernes ya no tendrán chance de volverlo a subir porque lo voy a calificar hasta el lunes o el martes de ahí mi recomendación es de que bueno como ya les habla Estefanía hagan uno muy bien vean la rúbrica y cuando vean que cumplen con todos esos requisitos entonces si ya súbanlo confiados en que van a obtener una buena calificación pues están cumpliendo con todo lo que dice la rúbrica bueno hola profesor hola hola Estefanía si es que de hecho antes por ejemplo lo hacía antes de ver su sesión y lo mandaba ya después que veía su sesión decía no, si me faltó esto o puedo mejorar esto entonces este lo mejoraba y ya lo volví a mandar o sea para pero ahorita ya no espero hasta como usted dice tengo hasta el domingo o sábado para terminarlo y hacer un buen trabajo y ya así nada más lo mando una vez pues sí, es que el problema es si te toca un facilitador como yo que como se toma mucho tiempo en calificar pues le toma los dos o tres días que nos dan para evaluar entonces ya no podrías pero está muy bien Estefanía espero que te vaya muy bien y estoy seguro bueno, si ya no quedan dudas pues nos vemos la siguiente semana hace una hora pues bueno, suerte y nos vemos la semana que entra gracias nos vemos Estefanía y nos vemos 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 y nos vemos